Te mando flores que recojo en el camino, yo te las mando entre mis sueños porque no puedo hablar contigo. Y te mando besos en mis canciones, y por las noches cuando duermo, se juntan nuestros corazones. Te vuelves aire, si de noche hay luna llena, si siento frío en la mañana, tu recuerdo me calienta. La sonrisa, cuando despiertas, mi niña linda, yo te juro que cada día te veo más cerca. Y entre mis sueños dormido, trato yo de hablar contigo, y séntete cerca de mí. Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte, y nunca más dejarte ir. Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a besos, ningún lugar está lejos para encontrarnos vos dos. Déjame darte la mano para tenerte a mi lado, mi niña yo te prometo que seré siempre tu amor, no te vayas por favor. Te mando flores que recojo en el camino, te las mando en mis sueños porque no puedo hablar contigo. Y voy preparando diez mil palabras Pa' convencerte que a mi lado todo será como soñamos Y entre mis sueños dormidos trato yo de hablar contigo Sentirte cerca de mí Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte Y nunca más déjate ir Encontrarte en mis sueños que me levantes a besos Ningún lugar está lejos para encontrarnos los dos Déjame darte la mano para tenerte a mi lado Mi niña yo te prometo que serás siempre mi amor No te vayas por favor Flores pa' que adornes tu casa, que las más rosas estén siempre a la entrada A la mañana que no les falte agua y tempranito levantarte a regarla A cada una puedes ponerle un nombre para que atiendas siempre tu llamada Te mando flores pa' que adornes tu casa, que las más rosas estén siempre a la entrada Cada mañana que no les falte agua y tempranito levantarte a regarla A cada una puedes ponerle un nombre para que atiendas siempre tu llamada Que la avenida te hago yo la pregunta Si tú mi novia quieres ser desde ahora